¿Qué es la Utilera Argentina? Como cualquier otra jugadora y son la base, la raíz, el comienzo de cada partido que tiene en este caso Boca o cualquier otro club. Por eso los invitamos a conocer cómo se vive siendo Utilera en la Argentina y por qué decidimos homenajearlas, siendo que hacen un despliegue completamente íntegro, psiquis, emocional y físico a todo vavor. En este día soleado, magnífico, pasen y conózcanlas. El domingo 10 de noviembre es el día de la Utilera en Gra y en Eli. ¿Qué se siente ser Utilera de un club como Boca Juniors? Y la verdad que yo lo tomo como una familia. Tenemos el vestuario todo listo, preparado, la Utilera prepara todo y cuando volvemos lo mismo, le dejamos la ropa a ella y ella se encarga de todo, de lavarla, de prepararla. Así que la Utilera acá lo es todo. Para mí es un orgullo estar acá, ser jugadora y ahora ser de esta parte, verlo del otro lado de Utilera, la verdad que súper contenta y el día a día, como decíamos con Gra, el mío es a las 6 de la mañana, con reservas, sus 12, sus 16, sus 14, con las inferiores y después me sumo con Graciela cuando me necesita con primera y después sigue ella a partir de ahí, ya acomodando la ropa a las chicas, todo lo que necesita el técnico, cuerpo técnico. ¿Qué podés decir de la Utilera de Boca Juniors? Está demente, a mí me gusta porque yo también soy un poco así, muy ordenada, siempre a predisposición con lo que necesitemos. Como dice acá Cache, llegamos y está todo listo y nos vamos y también deja todo impecable, así que agradecidas también con su granito de arena. Contame, Gra, cuán importante es esa posición que tienen ustedes central en el vestuario y en el equipo. Y bueno, tratamos de, bueno, yo por lo menos trato de, no sé, contenerlas y, bueno, y hablarles, pero yo más como madre me sale, no como, no sé, Utilera, más como madre. La flora el instinto maternal. ¿Sabés que sí? No, yo las considero como mis hijas. No, para mí son muy importantes y más allá de que sea Utilera y que se encargue de lo material, ella consigue tener un vínculo con nosotras que es muy importante que esté dentro del vestuario y eso lo hace fundamental para nuestra intimidad dentro del vestuario, poder tenerla entre nosotras y con ella es muy, muy importante. Nuestra derrota con el Corinthians creo que la sentí tanto que mirá, creo que me echaron del vestuario. Ay, te lo cuento. Me retiré después de una Copa Libertadores en el 2010 y no, nunca pensé estar acá de nuevo, así como Utilera. La verdad que cuando me llamaron, lágrima, lágrima, imagínate, no paraba de llorar de la alegría, de la emoción de volver acá, porque esto es otra vida. El club a mí me dio todo y yo hace cuenta que nací acá. Llevame a tu origen como Utilera. El papá de los chicos era Utilero acá de básquet, falleció, yo quedé con dos nenes chiquitos y, bueno, mirá, y, bueno, en el lugar de él quedé yo. Había una vacante como vestuarista o como Utilera y yo digo, Utilera. Y bueno, y acá estoy. Fue, no sé, cosa del destino como yo les digo, caer acá y, bueno, tener otra familia acá. Me dijeron que sos nuevita, que estás arrancando en este arte de ser Utilera. Sí, soy prácticamente un bebé de la Utilería porque arranqué hace muy poco, hace cinco meses recién y, de por sí, tengo 19 años. Soy muy joven para estar en esto, pero, bueno, es lo que me gusta. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo termina Nare siendo Utilera de SAT, un equipo que además está en Primera División, con toda esa responsabilidad y, bueno, el compromiso que eso implica? Bueno, yo empecé acá gracias a gente que conozco, que sabía que yo estaba buscando trabajo y se ve que, sabiendo cómo soy, que soy bastante ordenada, muy prolija, me gusta mucho el orden, nada, me dijeron, vení, te encontré trabajo para vos y acá estoy. Por ejemplo, tengo la categoría de juveniles y pienso que es más cómodo para las nenas tener a otra mujer que esté a su lado, aparte de dentro del vestuario, ¿viste? Que es donde más conviven con las jugadoras y donde las chicas más tienen que tener su privacidad y compañías de otras mujeres es más cómodo. ¿Vos cargas los bolsones? ¿Cómo? Los bolsones los cargo con todas las pelotas necesarias. ¿Cuántas pelotas hay en un bolsón, más o menos? En este entran unas 12, 13 pelotas. Después hay otro que tengo 10 también y los llevo siempre, todos los días a los entrenamientos siempre. Termino el entrenamiento, las limpio, las inflo, las desjuego guardadas y los días de partido también es inflarlas, todos los días las tengo que inflarlas, se gastan sin inflarlas. ¿Qué se siente para vos ser utilera y por otro lado ser la utilera de River Plate? Es algo lindo, lindo porque estoy en el lugar donde me gusta el fútbol y fui jugadora y es hermoso. O sea, nunca me fui. Contame un poquito cómo es el día a día acá en River, en tu trabajo, con todos los elementos que nos rodean. Estamos en el vestuario, ni más ni menos que en Núñez. A la mañana practican primera y reserva casi el mismo horario que siempre voy a ir a primera. Reserva, ¿no? Solamente los partidos. Pero ¿a qué hora llegas? Quiero saber el día de Lidia. ¿A qué hora arrancás? ¿Te preparás el matecito? Llego. Siete menos cuarto, siete. Salgo cuatro y media de mi casa. ¿Comando mate o sin nada, seca? Con mate que me esperan las profes. Fundamental, me imagino. Salgo cuatro y media de mi casa y salgo a las tres de la tarde de trabajar. No solamente en los partidos, que no me falte nada, que es lo único que más me importa. Y es bueno, con las chicas, ¿no? ¿Sos feliz haciendo esto que hacés? ¿Siendo utilera? Sí. 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 ��. Gracias por ver el video.